Hablamos por fin con el arma de esta cofradía, aquí desde Ogrove, el paraíso del marisco. Víctor, un placer volverle a saludar un año más y darle la enhorabuena por poder reunir y hacer una hermandad con tantas personas de tantos lugares diferentes. Casi mejor que no. Bueno, respetando todas las normativas, mascarilla, tomando la temperatura y gel hidroalcohólico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bien hallado. Muchas gracias, en primer lugar, por esta invitación. Y quería hoy preguntarle cómo se va a desarrollar esta jornada. Son ya muchos años en la vice-octava capítulo ya de la jornada. Ahora, exactamente, realmente son 29 años, pero como el año pasado no suma para nadie, pues celebramos el capítulo número 28. En esta ocasión hemos conseguido congregar a algo más de 370 amigos y amigas y, bueno, vamos a intentar pasar un fin de semana todos juntos en armonía y compartiendo no solo la comida, sino también la conversación y, bueno, y... La cultura también, porque siempre hay un espacio para la cultura y todo el que viene de fuera, pues que conozca, por ejemplo, un museo o algo relacionado siempre. Sí, nosotros, desde siempre, una parte importante es considerar que nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro pueblo, no solamente vienen los amigos a pasar el fin de semana, sino que aprovechamos para enseñarles, bueno, un poco nuestras tradiciones y nuestras cosas. En esta ocasión se ha inaugurado recientemente un museo de acuicultura aquí en el Grove y vamos a hacer una visita guiada el próximo domingo en la que se han apuntado aproximadamente unas 170 personas. Yo creo que merece la pena porque es el segundo más importante de Europa y el primero de España. Bueno, vamos a grabar, el que no lo haya visto lo va a ver también en nuestro canal, Víctor. Bueno, hay una jornada que ya va a empezar desde hoy, que es la Bienvenida, ¿no? ¿Se incorpora gente nueva también a la jornadía? Sí, tenemos media docena de incorporaciones mañana, de socios, y vamos a nombrar, creo recordar, que a siete cofrades de honor y a un embajador. Y además nos vamos a hermanar con la cofradía del vino de Cangas de Narcea. Mañana va a ser el día más importante, quizá, porque es el día que se le dan los reconocimientos, vendrá el alcalde también en el Grove. Sí, el alcalde vendrá, como siempre, a recibir y a dar la bienvenida a todas las personas que se han congregado aquí y a continuación tendremos el capítulo donde se hará la entrega de estos reconocimientos. También, como viene siendo habitual, reconoceremos de forma muy especial a nuestros mayores, un marinero jubilado y una mariscadora también jubilada. Personas que dedicaron toda su vida al mar y que, de alguna forma, con su trabajo y con su esfuerzo y con su sacrificio también muchas veces, pues han conseguido que nosotros estemos donde estamos. Nosotros nos parece de justicia recordar siempre a las personas que nos han precedido, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y eso para nosotros es un motivo de orgullo y también, hombre, es emocionante porque les entregamos el máximo reconocimiento que otorga la cofradía, que es el de guardián de honor, el guardián de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de nuestra historia. Para nosotros ellos son el ejemplo a seguir. Por supuesto que sí, y mañana vamos a seguir todo el capítulo. Os hemos seguido también en la Costa del Sol por Internet, la televisión de Galicia, que fue un programa muy divertido, muy simpático y aprendimos mucho más del centollo y la cantidad de maneras que hay de cocinarlos también. Es increíble la respuesta que se pueden hacer con él. Desde luego, creo que tenemos el mejor marisco, tenemos un producto extraordinario y desde luego lo que no podemos hacer es fastidiarlo en la preparación. Entonces es interesante también, ya que tienes el producto, prepararlo de forma correcta y servirlo también de forma correcta con los maridajes, como se dice ahora, con los maridajes también correctos. Y ahí entran también las personas. Bueno, mañana vamos a hablar de esto, porque mañana vamos a ser Luis y tú y lo vamos a ver el centollo ya ahí preparado. Así que mañana hablamos de esto, ¿no, Víctor? Y hablaremos con el alcalde. Ahora te dejo que sigas recibiendo a tus invitados, que todos quieren hacerse fotos, todos quieren estar un ratito contigo. Así que te dejamos que los atiendas, que eres un gran anfitrión. Felicidades por ello. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.